A lo largo de los años nosotros hemos visto como iban apareciendo compañeros enfermos, afectados y muertos. No se trata de accidentes laborales, sino lo que llamamos asesinatos laborales. Ya se llevó la vida de tres trabajadores, hay más de 80 que están afectados y muchos más en estudio. La mayoría de nuestros compañeros y compañeras no llegan a la edad jubilatoria. Desarrollan enfermedades relacionadas con el ámbito de trabajo y fallecen antes. Una sola fibra puede dar la posibilidad a formar una neoplasia, o sea un cáncer producido por el asociado. Desde el 2018, a raíz de la denuncia y de las muertes que se suscitaron en Madrid, y en razón de las formaciones que había comprado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que eran las mismas que habían contaminado los trabajadores de Madrid, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subtipremetro comenzó a investigar, a ver qué había de contaminación en los puestos de trabajo, y resultó que estaban todas las líneas contaminadas, todos los puestos de trabajo contaminados por asbesto. Después de una larga lucha, logramos que la empresa empezara a controlar a los trabajadores como marca y están las normas establecidas. Hasta la fecha llevamos evaluados más de 3.700 compañeros, no han sido todos los compañeros de trabajadores del subte los que están siendo evaluados, porque la empresa no reconoce o no quiere reconocer que hay puestos que también están contaminados, por lo cual esos compañeros no están siendo evaluados. En la actualidad hay 87 contaminados, hay 6 cánceres, de los cuales 3 muertos. Lo que tenemos que tener claro es que la contaminación no solamente es para los trabajadores, sino para los usuarios. También están expuestos diariamente aquellos que utilizan los subtes como medio de transporte a la contaminación por el asbesto, porque está flotando en el aire de los túneles de todas las líneas que conforman la red de subterráneos de Ciudad Gonzaga. Efectivamente, la presencia de asbesto en las unidades del subte ha sido ampliamente asociada al desarrollo de casos de cáncer. Si uno en este momento, por ejemplo, busca en distintos buscadores, en PubMed o en Google Scholar, que son buscadores de trabajos de artículos científicos, encuentran el orden de 220.000 trabajos, artículos científicos relacionados, relacionando justamente cáncer con asbesto. Si uno intenta relacionar lo que es cáncer de pulmón con asbesto, 160.000 trabajos aparecen en la propia Organización Mundial de la Salud, desde el año 2015, 2018, muestra la asociación, no solamente con cáncer, sino con distintos problemas de la salud relacionados con el pulmón. Fue muy duro porque, a medida que hacían los estudios médicos, aparecían 3, 5, 13, 20, 27, hasta llegar al infame número de 87, con tres compañeros muertos y, lamentablemente, posiblemente tengamos un compañero que está por fallecer y tal vez sea una de las muertes más horrendas que uno pueda. La verdad que esto es con lo que uno convive. El jefe de gobierno, que en las semanas anteriores dijo que estaban abiertos al diálogo, bueno, estamos esperando que nos convoquen. Hace cinco meses que venimos presentando notas en la Subsecretaría de Trabajo, exigiendo una mesa de diálogo, y no nos han dado respuesta, pero sí han habilitado, desde la Subsecretaría, a la empresa a realizar suspensiones, tratando de profundizar el conflicto y de desviar el eje de la denuncia que venimos haciendo, que tiene que ver con esta crisis sanitaria bajo tierra, que pone en riesgo la vida de trabajadores y de usuarios, que ya nos costó la vida de tres de nuestros compañeros, y la afectación de la salud a más de 90. El gobierno de la ciudad ya tiene un fallo en contra, un fallo firme en su contra, que obliga a retirar el asbesto del subte, y no lo ha cumplido. El gobierno de la ciudad sabe que en alguna estancia judicial va a encontrar un juez amigo para revertir esto, y por eso no cumple ningún fallo en su contra. Pero este fallo lo va a tener que cumplir. Tenemos que salir a difundir masivamente lo que explicó el médico, que está tratando este caso, de la peligrosidad que tiene el asbesto para los trabajadores, para sus familias y para todos los que viajan en el subte.